Hay una ola que dijo que yo no tengo chapa ¿Quién no? Que levanten la manita la gente que dice que yo no tengo chapa Entonces yo no tengo chapa ¿Tengo chapa o no tengo chapa? Les voy a decir lo siguiente Yo quiero mucho a Seminco Pero ustedes acaban de traicionarme Una oportunidad más ¿Tengo chapa o no tengo chapa? Entonces yo no tengo chapa Pero como yo no tengo chapa Yo tengo lo que quiero Yo tengo chapa o no 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 tengo ch